Muy buenas gente, que tal estáis, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII de Zodiac Age Vamos a continuarnos la partidita, a ver donde nos quedamos, estamos en el palacio Tenemos aquí un auto guardado Muchísimas gracias por estar ahí Y vamos a pasar un buen ratito aquí con el bueno de Van y compañero porque Como vimos al final del capítulo Cuando fuimos a robar la piedra Nos encontramos con dos personajes, uno que se llama Fran y el otro, pues creo que era, no sé si es Bas, no lo sé No estoy seguro de los nombres Me hago un lío yo con esto, no sé si es Bas, no estoy seguro, creo que no Uno era Fran seguro Hay demasiado jaleos, era mejor largarse de aquí, vale, y ahora pues tenemos que irnos de aquí Y bueno, pues ellos dos dice que nos reclamaban lo que habíamos robado Y evidentemente, pues, no queremos dárselo, claro Así que nuestra misión es largarnos con eso Y punto A ver, espérate Que no sé dónde tengo ahí Es que no sé dónde me ha dejado Vale, aquí ni nada Vale, habrá que subir Sí o sí ¿Y esto? ¿Qué está pasando aquí? En vez de decir qué coño, qué leches Un poco más sutil Pedazo de barco volador, ¿no? Stop running End of the line You have something that belongs to me Damn No, this way Fran, let's move Off with you Let go of me Keep this up and I will What's going on, Fran? No sé, no me está quemando No tengo tiempo para esto No se me ha dejado No se me ha dejado Joder Que momento más épico que tiene este juego, por Dios Está bien o cinemáticas, de momento Luego seguro que ya nos tiraremos medios juegos y cinemáticas Así que, a disfrutarlas Oh, perdón Oh, perdón Even if we could fly The Efreet's playing with fire And I'd rather not get burned We'll go the old fashioned way Apatita El autobús de San Fernando Unas veces a pie y otras andando Sorry Ah, Balthier, vale No, Balthier era el otro El que estaba con un bosser And you'll do exactly as I say Myself, Fran And you We're working together now ¿Entendido? Don't even think you're getting this The thought never crossed my mind Vale Se han olvidado el grupo Bien Qué grande que es luego, Fran, ¿no? Joder Paquita La paca Francisco es Paco, ¿no? Y Francisca es paca o paquita Vale Vamos a ver Cómo tienen esto Las licencias Y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué? Ah, pues no Pues el mago blanco Ojo Te lo ponen Es el primero que hay Yo pensaba que te ponían el Vale Es que no sé cómo va Lo de cada uno Si tengo que elegir a cada uno Un rol A ver Pistolas Hombre, fijándonos por lo que tiene, ¿no? A ver, este tiene pistolas Fran tiene Arquera, ¿no? Arco, flecha, tal A ver Vamos a fijarnos en eso A ver Es que no sé cómo va esto, de verdad Dagas Katanas Arco Vale Arquero Si podemos ponérselo a Fran Mazos y haches Ballesta Manos vacías Y palos Pero no dice nada de pistolas, tío Combate con armas contundentes ¿Se refiría a esto, tío? No, arma maza Vale, vale Estoy gilipollas Ah, fusil Mira Ingeniero Detales a distancia Vale, pero ahí lleva una pistola normal Pero bueno Podemos ponerle ese Sí, voy a ponerle ese Ya está Fijaros en las armas que usa Y voy a seguir ese rol Vale Tiene 86 puntos Para poner Altair Este ya lo tiene puesto ¿El de la jorca este? ¿Qué cojones será? Es lo que Se habías equipado Pero no me acuerdo para qué era Este ya Tiene puesto esto ya, tío Ligero 2 ¿Para qué quiero yo el 1? Pregunto ¿Hay que hacerlo obligatoriamente? ¿O qué? No sé, tío Vamos a coger este Bueno, claro Es que este complementa al otro también ¿No? Bueno, no sé, tío Tampoco vale mucho Pero bueno Brazales Recuperar a PM al infligir daño Voy a coger esto No sé Parece útil Voy a ponerle la jorca Para que la usen toda la jorca esta Y a Fran le vamos a poner Hemos dicho Arquera, ¿no? Es un arco lo que tiene, ¿no? O es una ballesta Arco Vale Arquera Vale Vale Primeros auxilio Vale Esto está bien Libra Pero no A ver Espera A ver Ay, mierda Esta la he usado como el otro La tenía ya Tenía la dos Mierda Bueno, no pasa nada Es que no sé si es obligatorio Coger las dos O sea Podré saltarte alguna de esta Me refiero Si tiene esta llama Quiero esta, tío Bueno, no Es que es un gorro de cuero Y esto es un casquete No lo mismo Pero O cubre cabeza Pero Robar, tío La voy a robar Ahora tenemos nosotros Nada, da igual Dejala así No voy a volver a hacerlo todo otra vez Vale Espérate Vamos a equipar Vale 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 Tenemos dos de esta, ¿no? Y la magicita de la diosa Espérate se reducen a cero ¿Cómo que se reducen a cero? O sea, que no consume Y defensa mágica tiene esto Vale Ah, no, no Te quitan los PM Pero te da defensa mágica, ¿ves? Vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Es que si por ejemplo No usamos ahora magias ¿Para qué creo yo esto, no? Joder Tengo que quitárselo, ¿en serio? ¿Cómo se lo quito, tío? Tengo que poner quitar, ¿en serio? ¿Qué mal hecho está esto, no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, como no voy a usar PMs De momento Mucho pongo esto Vale 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 Ahora es por bajo van antes de que partamos tengo que preguntarte algo ¿sabes usar el gambit? bah, ni te molestes en contestar escuche bien, van los blancos y las acciones del gambit pueden combinarse a gusto podrás dar instrucciones tan útiles como cura a un amigo con utilidad por debajo del 50% pero si te descuidas terminarás aporreando a un aliado herido la moraleja es que debes usar el seso te enseñaré un par de cosas para que no metas la pata vale esta es la pantalla del gambit puedes entrar en ella en cualquier momento desde el menú principal ahora te mostraré como se quieren las instituciones de batalla combinando blancos con acciones como por ejemplo voy a cambiar una de mis acciones a ver, un amigo primeros auxilios poción así me he convertido en un ansioso que no puede dejar de repartir pociones mientras le falta vitalidad a alguien no podemos permitirnos tanto de roche, ¿verdad? cambiamos el blanco para usar las pociones de manera más eficiente ahora solo gastar pociones cuando a alguien le quede menos del 70% vale, vale eso se llama ser considerado y ahorrativo a la vez bueno, así es como funciona esto para el gambit puedes utilizar cualquier acción que tengas disponible puedes observar la lista de acciones después pulsar B para continuar con los blancos la cosa es distinta primero tienes que conseguirlos los venden en las gambiterías puedes observar la lista de blancos después pulsar B para continuar a ver es esto otra cosa se puede cambiar el orden de prioridad de las instrucciones por ejemplo vale, el primer módulo tiene prioridad tal como está mientras haya un enemigo a la vista solo pensar en atacarle aunque un amigo necesita ayuda pero esto es una muestra de lo que no se debe hacer si das prioridad a las acciones curativas podrás ahorrarte sorpresas desagradables recuerda también que el gambit puede activarse y desactivarse tanto aquí como en el menú de batalla por mucho que te hayas currado las instrucciones no te servirían de nada si el gambit está desactivado por el contrario cuando quieras evitar la lucha y huir con el rabo entre las piernas será mejor que lo desactives si no, la gente seguirá peleando aunque el líder insista en escapar ¿en serio? vale eso es todo chaval dejaré mi gambit tal como estaba al principio si no te gusta tienes permiso para cambiarlo vale cuando consigas un nuevo blanco o acción lo primero que debes hacer es combinarlo con los que ya tienes y probar como funciona noten PR en usar siempre las mismas instrucciones hay que cambiar según el lugar y la situación por ejemplo si quedas en un lugar lleno de bichos vulnerables al fuego elegí la instrucción piro a enemigo a la vista si hay un monstruo venenoso cerca la instrucción pura a amigo será cura ¿no? pura amigo en estado de veneno puede ahorrarte problemas difícil si te cuesta mucho entenderlo déjalo no pasa nada probablemente mueras joven eso es todo vale y ahora tenemos la habilidad de gambit y combatientes bueno vamos a ver a ver vamos a echar un vistazo a ver blanco de líder atacar atacar vale no tengo nada ¿no? aquí ¿no? ah si si un enemigo ahora este enemigo que apunta a un amigo enemigo que apunta a van ah vale 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 esto por si queremos ir todas a por el mismo ¿no? enemigo que apunta a van enemigo que apunta a un amigo enemigo que apunta a Frank enemigo que apunta a Valter enemigo que apunta a Penelo el enemigo con más vitalidad no eso no porque quiero ir o sea ir todas a por el mismo a por el blanco del líder que es el que tengo ¿no? por ejemplo el que yo fije va entonces a por ese ¿no? ya está un amigo primeros auxilios vale enemigo a la vista atacar no el blanco del líder al blanco del líder atacar vale y de momento pues primeros auxilios si tiene primeros auxilios que use primeros auxilios ¿no? ¿porque no tiene pociones? no a ver blanco del líder atacar bien y enemigo a la vista tiene las dos puestas enemigo a la vista no, no, no me estoy liando tío no, pero va en este orden ¿no? blanco del líder y enemigo a la vista ya está vale bueno, pues vamos a dejarlo así enemigo a la vista por ejemplo vale vamos a dejarlo así a ver a ver voy a guardar hostia cuánto guardar se puede hacer aquí tío estaba el el scroll tío era enorme ¿qué es esto? ah los gambios los tengo puestos a todo esto no me he enterado si no espérate como se ponía eso el gambio están activados ¿no? vale ese es lo de aquí ¿no? lo de arriba vale sí, sí, sí vale ahora espérate soldados caídos insurgentes most likely they thought to take advantage of a lax watch at the palace while the fate's on to feed the good consul a length of steel for his supper I should think Vayne used to such hospitality clever he used himself as the bait to draw them near and then sent in the air brigade a fine bloody banquet hmm I dare say I've soiled my cuffs if a dungeon's waiting for us at the end of the night it's best ever change of wardrobe vale let's go mapa el mapa de los acueductos perfecto 76 pavos vale voy a dar la zona que hay por ahí abajo tenemos que ir por la parte de allá ahora está en automático ¿veis? ahora sí eso es lo que había dicho yo tío hasta que no se activa el gambit vale ahora automáticamente va por él claro 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 que no tenga que estar yo dándole ¿entendéis? hola yo voy a melee y ellos van a distancia guay por ejemplo por ejemplo lo de usar pyro y todo eso como ha dicho no tenemos nada nada de eso por ahora no porque solo salía a atacar ha dicho que he comparto esas mierdas o sea que no hay no hay no hay no hay Vale Guay He dado la vuelta, tío Vamos bien Vamos bien, ¿no? Creo que sí Sí Vamos bien Esta parte no la hemos No la hemos visitado todavía Vale Vale, esta creo que es la que tenemos que El camino a seguir Y este es el opcional Bien Oye, mi vida ha bajado el 70%, amigo Lo sabes No sé No me cura, ¿eh? ¿Por qué no me curas, tío? Ah, espérate Esto no lo miraba antes Combatientes También tiene que elegir los personajes Que participaran en la batalla Se puede elegir un máximo de tres Vale Vale, no tenemos más ahora Un amigo primero se auxilio Lo que pasa es que a lo mejor No lo tiene puesto En la licencia, claro Si no lo tiene No lo puede usar, ¿no? A ver, espérate Primeros auxilios Si que lo tiene ¿Por qué? ¿Entonces por qué no funciona esto? Un módulo de cambio Adicional Mira Roba vidas La verdad es que aquí no sale Primeros auxilios Pero no sé si es que lo tendría que desbloquear O no Pero se supone que no Porque lo tiene puesto ya, tío ¿Pero por qué no lo tira? No lo sé No lo sé, tío No sé por qué no lo tira Debería tirarlo, ¿no, gente? ¿Se puede pasar por aquí? No A ver ¿Me curas, tío? Me va a matar por no curarme No sé Míralo, tío Es que no lo entiendo ¿Por qué no me ha curado? Estaba haciendo pruebas, ¿eh? No A ver No, no Vete, que te va a matar otra vez Hostia, 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 hostia Vete, vete, vete A ver, muchacho ¿Por qué no usas esta mierda? Fallo ¿Por qué ha fallado, tío? No lo entiendo A ver si es que no la puedo usar Como he dicho yo Un segundo, un segundo Fallo Debe ser porque no la tiene Por eso no la usa No la tenemos en licencia O algo así ¿No? Vale ¿Cómo se cambia el líder, tío? No lo sé, tío A ver Es que está bloqueado Ahora mismo ¿Por qué está bloqueado? No entiendo nada de esto Sale una cerradura ahí No sé A ver Condición No Equipo ¿Cómo pongo yo, tío? El líder ahora, tío No me acuerdo No lo sé, tío No sé cómo hacerlo, tío Ahora O sea No puedo poner poción aquí, ¿no? No Vale No sé No sé cómo se hace esto Tienen que ser Incompatientes, ¿no? No Ahí, ¿no? Me la pasa ahora, ¿no? No sé cómo es Pero bueno Así se ha quedado el líder Vale No sé No sé cómo es Au No alejo de ti Que le disparen a los otros A ver Es una técnica, ¿no? Me alejo Para que no me dé Y los otros Como disparan a distancia Que hacen daño, ¿eh? Los sapos estos ¿Cuántos los sentinan? Los sapos estos Averro No calcio No as Pero Perdé No A단 No, no usa eso, ¿eh? No lo usa, tío No lo usa ¿Lo ha usado? No, no lo usa O sí que lo está usando O es que primeros auxilios A ver Ahora me está curando Vale, pero es que eso quita muy poquito O sea, da muy poquito, ¿no? Los primeros auxilios esos, tío Claro, no hace nada, casi Sí que lo está usando, ¿eh? Vale Pero da muy poco Ostras, que estos han venido hasta aquí Qué cabrones Vale, vale Atrás, atrás Ah, tío, revitalia Ah, tío, Ah, tío, Ah, tío, Ah, tío, Vale Let's go Vamos a coger esto 52 pavacos Let's go Hoy no estoy hablando mucho tampoco Porque estoy un poco resfriado, ¿vale? Prefiero estar calladito un poco Aquí ni nada Tampoco Bien, aquí para guardar, perfecto Recuperamos la salud también Entonces la princesa, ¿no? Ya sabéis que nos dijeron que había muerto Vale Ese lleva coraza, ¿no? Vale Siguiente Bien Bien Perfecto Amalia Amalia No 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 Yo dije que es mío. Me preocupa que la juridica todavía está en ese lugar. ¿Tú lo robaste? Sí. ¿Tienes terminado? Cuando los guardados no reportan, ellos vienen a buscar a nosotros. Si no están ya. Deberías venir con nosotros. Lo mejor que estar por ti mismo. Muy bien. ¿Qué pasa con ella? Tienes mucho que aprender antes de comenzarmos con tu thievería. ¿Qué significa eso? Vale. Bueno, nosotros como somos ladrón o ladrones, suelen llevar dagas también. Entonces... Me debería haber ido por dagas, ¿no? En vez de por samuráis, ¿no? El camino de los samuráis. Bueno, no sé. Es que puedes elegirlo. No sé. ¿Cómo va esto bien? Esta situación requiere que acepte tanta ayuda que encuentro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale. No sé. 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 Ni su licencia. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero puedo tocarlo aquí Aquí sí, ¿no? Para usarla, sí Y el Gambit lo lleva puesto Vale, lleva Magia blanca Let's go Por aquí es, ¿no? Vale, estamos en la otra parte De las Especie de cataratas Ultrapokis Oh, oh Esto huele a vos Son flanes De esos, tío Gelatinosos ¡Salud! ¡Hostia! ¡Cuatro, sabes! ¡Hostia! Vale, no son muy Muy fuertes, eh Uy, se curan entre ellos ¿Lo habéis visto? ¡Vamos! Vale, no son muy fuertes Me ha curado ¡Vamos, vale! ¡Hostia! ¿Y eso? ¿Ese pedazo de combo, chaval? Uy, ¿qué me ha pasado? Me ha entrado en ceguera Vale, me ha cegado Vale, estoy fallando porque estoy con ceguera Pero no pasa nada Es que no sé si se curará automáticamente o no A ver, me haют que se curará automáticamente o no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo sin oír esa musiquita? ¿Eh? ¡Qué grande! ¡Felicidades! ¡Congratulations! ¿Y esto? No lo puedo saltar ni nada, no sé qué pasa ¡Hola! ¡Gracias! ¿Nos han dado las felicitaciones? Vale, sigue, sigue... Seguimos cecatos ¡Eh! ¡No! ¡Ah, tiene los dos primeros auxilios! ¡Luz! ¿Es esta, no? ¡Arafrá! ¡Vale! ¡Vale! Una cura para mí Y otra para Valtier Gracias, Amalia ¿Podemos seguir? ¡Vale! ¿Y ahora qué? Vale, es que ahora no sé dónde voy Es para allá Por este camino Que no sé cómo se llega Una cola de Fenix Chachi Es por aquí Aquí No, por aquí Vamos al mismo sitio de antes Tío ¿No? Vamos al cristal de antes ¿No? A ver, ¿me tengo que tirar o qué, tío? Es que se ha asomado antes No sé, gente Es que no puedo pasar para allá Para allá No sé Voy a dar la vuelta entonces ¿O qué? Ah, por aquí ¡Coño! Son gilipollas Son normal Ay, señor Estoy tonto, ¿eh? Vale ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hala! A dormir, muchacho Ahí viene el momento La Licencia Licencia, no, perdón El Gambit de Esto no puedo, ¿no? Ah, sí, sí, sí El Gambit sí que lo puedo tocar Vale Amigos, comité la Por debajo a 50 Y con menos de 30% No, así sobra En el momento Está bien, sí El enemigo a la vista Atacar El blanco del líder Eh Y... A ver Y va a hacer Frank Claro, esto se lo tengo de ataque, ¿no? Ah, vale, vale, vale Que es en la sección Vale, a ver Espérate Este A ver A ver, amigo Con estado de agonía, por ejemplo ¿No? Lo vivo, ¿no? O amigo Con vitalidad Por debajo del 50% Ah, pero eso lo puedo poner Atacar Ah, vale Que está todo aquí Coño Mira, tenemos Piro también Y todo Es que claro Claro Es que no entiendo bien Yo los roles Esto Porque yo Me cojo Un Un tablero Y ahora esta, por ejemplo Tenía magias, tío Negras y blancas Claro, pero le hemos puesto arquera No sé, tío Es un poco lioso esto, eh La verdad A ver El blanco Enemigo a la vista O por ejemplo A esta, por ejemplo Ahora le digo Blanco del líder Tal Que le meta a Piro Por ejemplo, ¿no? El enemigo con más vitalidad Que le ponga Por ejemplo Por probar esto Por ejemplo Que meta a Piro A ver Yo que sé Por probarlo ¿Vale? Vamos a verlo Es que lo de la licencia Me está matando, tío No sé si era subir o bajar Por aquí, ¿no? Vale, le ha tirado a Piro ¿Veis? Sí, verás Sí, consume todo el PM Hostia, que me mata, tú Ya te me curarán, ¿no? Vale, sí Me has curado Vale Vale Sí, pero es que así Se va a chupar todo el PM Corriendo, gente De momento voy a dejar A atacar normal, ¿vale? Vale Es que no sabía Cómo se hacía esto antes Vale También podemos probar A robar un poco Vale A ver si salimos de aquí Ya de estos No entiendo todo Ah, es por allá abajo, ¿no? Vale Pero no quiero bajar Pues sí Me voy a bajar Porque este creo que es chungo Vale Ah, están todos ya aquí Vale Perfecto Este quita vida El cabrón, ¿eh? Me cago en 10 Uy, mira mal Que le hemos hecho el combo Bien Vale Vale Cuidado que no va a tirar piro, ¿eh? Vale Curadme, cabrones Eh, gracias Vale 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 No hay nada por ahí Vale Vale Creo que es para la izquierda Vale Pero vamos a hacer esto de aquí A ver qué hay Hay algo por aquí Hay algo por aquí Oh, 287 Pao, ¿eh? No te las pierdas Eh, ¿dónde va esta parte? Vamos a bajar por aquí Y no por la otra Y estoy equivocado Hay un cristal ahí Para guardar Creo que es solo para guardar esto, ¿no? Hay una puerta aquí Ah, vale El depósito principal Vale, es aquí Este es el principio Vale, pero entonces del otro lado Tampoco hace falta que lo haga Sí, porque Me quedaba solo Nada Era un paso Y ya estaba hecho prácticamente Vale No voy a volver No creo que haya nada Pues es que Espérate Vamos a volver Vamos a volver Sí, porque No sé, que haya algo chulo ¿Sabes? Y luego aquí no vuelva más En toda mi vida Esto es como son más morras, tío No nos vamos a irte a la pradera A cazar bichos Vale El camino que digo es Ah, pero esto no tiene salida Ah, pues creo que no hay otro camino No, no, no No puedo A ver No, no se puede Claro Este es por el otro lado Vale No, no, no Es verdad Es que es por el otro lado Es que está cortado Mira, esto hace respawn, tío Esto es un fallo del juego, tío No puede ser Es que Debería ir por tiempo Y en vez de ir por tiempo O sea Cambio de zona Vuelvo y está ahí ¿Sabes? Es que no Lo voy a hacer otra vez Un viaje a solo ¿Dónde estaba? Aquí arriba, ¿no? ¿Dónde estaba? Coño El... Hostia Está aquí abajo Aquí veis Espada larga, tío Anda una espada, tío Es que te puedes forrar ¿Te pones aquí Al lado de un cristal De estos, tío? Bueno, pues ya sé Cuando Un día me veo agobiado Que me falta aquí de todo ¿Vale? Me falta experiencia Lo que sea O... O guiles O lo que sea O... 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 Esto sí que es un boss Joder Caballo Con tentáculos De fuego ¿En serio? Jefe No tiene nombre o qué Es un flamíguero Hostias Uy, lo que quita Quita, 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 quítate Quítate, quítate Que te matas Un normal Claro Claro Lo que voy a hacer Es quitar yo Mi gambit, tío Bueno Puedes poner a la fuga Para moverte Para anular Lo que no sé Cambiar ahora Es la A ver si así Dejándole a su bola No veo, tío Quítame esa cámara, tío Ostras, Pedrín A ver ¿Veis cómo se aparta él? Van Ah, para que no le dé Uy Ha muerto Amalia Uy, tiene mucha vida El cabrón este Ahí no me ha dado tiempo A curarlo Joder Me ha matado antes Ah, vale Es con la cruceta El líder Vale, vale, vale Uh, ¿qué ha pasado? Hostia Otra vez Madre mía Uy, nos ha metido Lo que me ha metido Veneno Vale Podemos Agastar aquí Todas las colas De Fenistir Este combate Nos viene bien, eh Nos viene bien Para ir probando Las técnicas Y Y las habilidades Y todo eso Cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Hostia, que se ha cabreado Le ha hecho el combo Y ahora voy a morir No pasa nada Claro Ahora vamos a curarlo A ver No sea que luego No me dé experiencia Antes de matarlo No, tío ¿Quién ha muerto? ¿Amania también? No, no puedo creer Es que si no A lo mejor no le da la experiencia ¿Sabéis? Hostia Otro que ha muerto, tío Madre de Dios Venga, tío Que le queda un toque Coño Matarlo, tío Cojones Voy a gastar Tres colas de Fenio Cuatro ahí seguidas Tío Menos mal Que tenemos bastantes Bien, ¿no? Con un saludo Hostias ¿Quién viene por ahí? Valtier Le digo ¿Es Valtier? No Vain Valtier es este, coño Hostia, llevamos una hora ya Gente Se va a pasar a volar Después de esto Lo dejamos A ver, soy yo Dicen que soy una ladrona Una simple ladrona Joder Menuda leche nos ha pegado Se dura para matarlo Qué bueno Vale, a ver qué pasa ¿Y esto? Los lirios que conseguimos En la medalla de mi célula Del tomate ese ¿Recuerdas? El rey ¿Has? ¿Eres realmente una parte De eso? ¿Y este es el príncipe? El capitán Bosch Debe atreverlo Sí Porque ha dicho Que el capitán Bosch Lo engañó ¿Y qué pinta él, tío? ¿Qué cojones? ¿Quién eres tú, Van? ¿Quién eres tú? Tiene el anillo Hostia, no entiendo No entiendo nada Se supone que son huérfanos Lo dijeron al principio ¿Sabes? Penelo y él ¿Estás despertado? ¿Dónde estamos? ¿Presión? ¿Dónde más? O un dungeon Pero es realmente Todo el mismo ¿Presión? ¿Ajustir? Normal Relax Relax It's just a corpse Jump at every little thing Down here And you'll wear yourself Out It's not even A proper dungeon They just sealed off The bottom level Of the fortress Madre mía Lo están matando Lo están disculpando Mazmorras de Nalvina Vale, pues lo vamos a dejar aquí Voy a dejar ya que llevo una hora y cinco minutos, gente ¿Cómo se ponen la historia, eh? O sea, ahora tengo yo curiosidad de ver ¿Qué pintaban? ¿Qué pintaban con ese sueño que ha tenido ahí Con el príncipe, tío? ¿Y esta era la princesa? Es que no lo sé Es que parece igual Bueno, ya lo descubriremos Me despidí de la gente El like si os ha gustado Podéis suscribiros al canal Compartir el vídeo Lo que queráis Un besazo enorme Nos vemos mañana Saludos Chao